Gracias por continuar junto a nosotros en República. En República, cambiamos de tema. Hemos tenido en la primera parte un poco el seguimiento a la agenda legislativa en materia de seguridad y vamos a hablar un poco del tema medioambiental. Es importante conocer la adaptación al cambio climático, proyectos de reforestación y es importante escuchar la postura de nuestro invitado dado un poco el trabajo que tiene el Fondo de Inversión Ambiental FIAES. Es un gusto para mí recibir a Jorge Oviedo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental FIAES. Buenos días, Jorge. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Buenos días, Carlos. Un gusto estar acá con su audiencia y hablar de los temas ambientales y de los retos que tenemos como país para fortalecer la gestión ambiental y adelantarnos en este tema. Bueno, Jorge, uno de los temas que es importante y se ha conocido también por posicionamiento del presidente de la República es el tema de la reforestación. Es un aspecto clave por un tuit que él puso el 12 de junio en el cual le pedía al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, un proyecto de reforestación nacional. Pero retomando esta información y este mensaje que él hacía en sus redes, ¿qué proyectos se disponen ya o ya estaban en la agenda país sobre el tema de reforestación? Es decir, tomar lo que ya se tenía. Claro. Bueno, creo que como país hemos venido dando pasos interesantes sobre el tema de reforestación y restauración de nuestros ecosistemas. Como sabemos, durante tres años se ha desarrollado uno de los proyectos más ambiciosos de reforestación, que es el tema de la plantatón. Se desarrolló en el año 2017, 2018 y 2019 y se ha tenido con mucho éxito. Por ejemplo, durante el año 2019, este año, tuvimos más de 45 sitios de reforestación y restauración. Y durante todo este año se está teniendo una meta de una reforestación de 5 millones de árboles, incluyendo varias de las áreas con café. Entonces, creo que esto nos plantea un nuevo derrotero de una dimensión ambiental importante para nuestro país, que realmente quiere crecer, fortalecer la inversión, ampliar, pero no está en discusión de que el tema de la sostenibilidad ambiental debe ser una piedra angular para nuestro desarrollo. Y eso es importantísimo y por eso nos sumamos a esta iniciativa de reforestación y restauración que se ha venido trabajando desde un marco mucho más amplio, por ejemplo, desde la CONASAW, desde el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, en donde empresa privada, ONGs, fondos ambientales como FIAES, se han sumado y que realmente ha habido una respuesta de la población, una participación ciudadana importante. Hay un aspecto que mencionaba, Jorge, y creo que es relevante también, el hecho mismo de hacer este un trabajo transversal, es decir, con diferentes instituciones del órgano ejecutivo, porque casi siempre se asocia o al Ministerio de Medio Ambiente, o por ejemplo, las tareas que hacen estos fondos de inversión y FIAES, que es un protagonista en ello, pero, por ejemplo, ¿qué vuelve relevante? Que estas tareas sean compartidas y responsabilidades particulares. Tareas compartidas, Ministerio de Agricultura específicamente, el FONAES, también ahora el Ministerio de Desarrollo Local y el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, ¿cómo distinguir las tareas que son compartidas con aquellas que son responsabilidades particulares de cada institución? Bueno, en el ámbito, incluso podríamos hablar también partidos políticos y asamblea legislativa, porque hay mucho del marco legal y normativo en el tema de la agenda del agua, de la agenda de los incentivos forestales para la reforestación y para la restauración, el tema del manejo de desechos sólidos, el manejo integral de desechos sólidos, la calidad del aire, que son parte de una agenda ambiental importante, tiene una responsabilidad y corresponsabilidad en la Comisión de Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y en los ministerios de fortalecer y proponer estas leyes. En el caso de los fondos ambientales y las entidades que estamos trabajando junto con la cooperación, es la parte operativa y de desarrollo en campo. Por ejemplo, nuestra estrategia de trabajo para el tema de reforestación es que nosotros no solamente regalamos árboles, tenemos viveros de más de un millón y medio de plantas, pero lo hacemos en el marco de un plan de finca. Es decir, que nuestra reforestación se hace de las manos con las comunidades, con los productores y se siembran árboles frutales y forestales que hay un interés de parte del productor o del ganadero para cuidarlos y mantenerlos. Entonces, esto le da una continuidad de tres o cuatro años, porque no es el tema de una siembra de árboles por sembrar, sino que tiene un enfoque de producción y de medios de vida e incluso de producción de alimentos. Nosotros como FIAES lo vemos dentro del marco de la inversión en los sistemas agroforestales y es que nuestros productores de granos básicos están enfrentando un fuerte embate con el cambio climático. Vemos y comentábamos cómo se han roto varios récords de temperatura en varias estaciones, en Acajutla, en Oriente, y esto crea un estrés para las plantas e incluso también para el tema de ganadería. ¿Qué mejor alternativa que la inclusión de árboles frutales, forestales o para ramoneo, en el caso del ganado, para que esto pueda hacer una especie de aire acondicionado que pueda fortalecer y generar un ambiente y un microclima más apropiado para el desarrollo de las actividades agropecuarias? Entonces, las reforestaciones que hacemos están en el marco de un plan de finca, en el marco de una necesidad de producción de alimentos y de producción también de lácteos, carne que tienen los productores y que necesitan salir adelante con alternativas sostenibles en este ambiente de cambio climático. Una posición quizás muy simplista de nuestra parte podría ser, Jorge, pensar que solo es reforestar y es sembrar árboles en los distintos lugares que están áridos o que están dañados, pero el punto es, y usted mencionaba algo relevante, no solo es el tema de reforestación en sí misma, sino que se piensa en función de producción en algunos casos o que puede ser respaldo ambiental en otros lugares. El punto aquí, mi interrogante, es que insumos o información es fundamental para pensar en un plan de intervención más estratégico sobre reforestación, sobre lo que hay, pero también en aquellos lugares y zonas que debe ser todavía la mirada mucho más precisa. Bueno, es importante mencionar que la estrategia que como FIAES implementamos, que es en el marco de la información técnica que se maneja, y es importante mencionar que El Salvador tiene bastante información climática, edafológica de los suelos, de dónde está el agua, cuáles son las zonas de vulnerabilidad, cuáles son las zonas de calor, por ejemplo, dónde se están dando los incrementos de temperatura más altos, y en base a esa información técnica, nosotros desarrollamos planes de desarrollo local sostenible. Estos planes de desarrollo local sostenible lo estamos impulsando de las manos de las comunidades, de las asociaciones de productores, de las asociaciones de ganaderos, y una variable más, de las asociaciones y cooperativas de pescadores, que tienen relación también con el tema de manglar y pesca, y que es importante mencionar que estos planes tienen cada uno objetos de conservación que tienen una estrategia definida en el marco de la conservación y de lo que la gente quiere conservar y proteger. Por ejemplo, tenemos un plan de desarrollo local sostenible en Apaneca y la Matepec, que es reserva de la biosfera. Un objeto de conservación clave ahí es el café con sombra, y ese café con sombra tiene que incorporar componentes ambientales con una fertilización más orgánica, con una sombra mucho más diversificada, conservando el suelo, conservando la microfauna del suelo y la fertilidad, para poder realmente obtener el mejor rendimiento que esperamos. Si no, estamos ante un tema de vulnerabilidad y vemos cómo, cuando tenemos cafetales viejos que no se han renovado, que no ha habido inversión, a Tacarroya o Broca, y que son realmente más propensas cuando hay un tema de vulnerabilidad. Entonces, es por eso que es necesario que invirtamos de manera racional en las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, porque en este nuevo escenario no lo podemos hacer inventando, sino que tenemos que tener un plan de desarrollo con objetos de conservación y estrategias que nos permitan que cada dólar que se invierte en los temas de reforestación y restauración de sus frutos. Ahora, hagamos la transición a otro de los temas relevantes, Jorge, es adaptación al cambio climático y corredor seco también. ¿Cómo se trabaja en particular en la zona oriental como una de las franjas más amplias del corredor seco y también por sus afectaciones agrícolas y ambientales? Pensando un poco y delimitándolo geográficamente, Usulután, San Miguel, la Unión Morazán, como estas franjas territoriales de mayor implicación del corredor seco y lo que significa para la gente a nivel agrícola, pero también en materia de salud pública. Claro. El corredor seco es realmente, están determinados más de 100 municipios que están entrando en El Salvador. El corredor seco es una zona que se está dando en toda la región centroamericana del Pacífico y en el caso salvadoreño pues tenemos que enfrentarlo de una manera inteligente y esa manera inteligente es que tenemos que pensarlo en el tema de cuencas. ¿Cómo podemos nosotros hacer un uso eficiente del agua, del agua escasa? ¿Cómo podemos también conservar los ríos que son realmente una de las fuentes superficiales de agua más relevantes y que debemos de sembrar y restaurar los bosques riparios, es decir, los bosques de galería que conducen y que mantienen el margen de los ríos y el nivel del agua para que de ahí se pueda tomar como fuente de agua en épocas secas? Y es importante mencionar que dentro de la parcela tenemos que conservar, por ejemplo, utilizar variedades que sean más resistentes y tolerantes al tema de sequía, hacer obras de conservación de suelo y torrentes que permitan la infiltración del agua para que esa humedad llegue más días después de la época seca y que realmente pueda haber un aprovechamiento de los cultivos. Entonces, esto nos está planteando el tema de cómo retenemos el agua, cómo realmente dentro de nuestras cuencas podemos retener el agua, podemos realmente fortalecer la adopción de prácticas de conservación de suelo y agua que permitan la obtención de cultivos y no las pérdidas que hemos tenido. Eso es muy relevante porque esto nos está planteando una nueva estrategia de extensión agrícola, una nueva forma de cómo transferimos técnicos y técnicas y cómo compartimos conocimientos con los productores sobre cómo realmente obtener cosechas en un marco de corredor seco. Y esto es relevante porque lo podemos hacer también en forma asociativa, porque otro de los temas relevantes es cómo producimos alimentos en el corredor seco, pero también cómo los comercializamos y cómo realmente obtenemos márgenes de ganancias relevantes. Entonces, todo esto nos está planteando una situación de bastante reto, pero también de bastante innovación frente al cambio climático. Y por eso, uno de los proyectos más importantes en los que nos vamos a ver involucrado es el tema del proyecto que hemos firmado con FAO, que es aumento de la resiliencia a la vulnerabilidad en pequeños productores del corredor seco, en donde justamente muchas de estas prácticas se van a fortalecer, se van a innovar y va a permitir que haya una producción de alimentos inocua y que realmente se obtenga. Tengo que hacer la pausa, Jorge, pero al regresar ampliamos un poco esto, porque es relevante hacerse un planteamiento de las estrategias de producción agrícola en estas condiciones de corredor seco, porque mucho se escucha sobre el tema de producción, pero no en el tema o la forma en la que se produce ante el entorno y el ambiente en el cual nos encontramos. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Jorge Oviedo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental FIAES. Jorge, otro asunto que traíamos del segmento anterior específicamente es cómo se desarrollan unas prácticas agrícolas adecuadas a las condiciones que se encuentra el país, sobre todo en este entorno del corredor seco que usted menciona. Estamos hablando de 100 municipios que son trastocados por esta dinámica y no solo es el hecho de la práctica agrícola, las implicaciones que tiene en la salud pública, pero específicamente en las migraciones. Las personas en esos entornos dicen, bueno, no vemos condiciones para trabajar en el campo, entonces decimos migrar a las ciudades o buscamos migrar a otro país. Pero el punto estratégico es, todo pasa por cambiar las prácticas agrícolas o también implica no solo las prácticas agrícolas, es un tema de financiamiento sostenido para hacer esa transición, esa transformación. Yo creo que se han tocado varios puntos importantes en tu pregunta, porque la agenda social está íntimamente relacionada a la agenda ambiental y tú ya lo mencionabas y es que los migrantes no solamente son por violencia, también son por falta de oportunidades en sus entornos. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, cómo hay una variable ambiental cruzada con la variable ambiental y de migración, Usulután, por ejemplo. Es una de las zonas, según datos de la OIM, es una zona donde mucha gente migra por diversas razones. Pero es también una de las zonas que está siendo más afectada por el cambio climático y donde el año pasado, por ejemplo, se tuvieron solamente 15 días con lluvia en seis meses teóricos de lluvia. Quiere decir que los medios de vida de la población bajo este entorno están siendo precarios y esto les lleva a buscar otras alternativas. Entonces, la agenda de migración, la agenda social del país, tiene que tener esta gran dimensión ambiental y la inversión tiene que ser sostenida en el tiempo, porque estamos hablando de que necesitamos crear una nueva cultura, una nueva información técnica, necesitamos crear capacidades en los productores, en las productoras sobre cómo enfrentar estos retos en su propia parcela y cómo dinamizar esta economía en un ambiente precario. Entonces, realmente esto necesita una inversión sostenida del Estado y necesita mayor inversión para que puedan haber estos cambios culturales y transformativos. Por eso, el tema de hacer una planificación de la finca lleva también de que el productor empiece a manejar información climática relevante y esto pasa porque haya estaciones meteorológicas que puedan dar mayor información local de cómo va a estar la variable de lluvia, precipitación, radiación solar y esto pueda ser interpretado en forma, digamos, técnica para la siembra de los diferentes cultivos. Y esta información se pueda trabajar en decisiones que puedan tomar los productores. Por eso, este es uno de los enfoques de trabajo que hemos estado fortaleciendo, donde vemos muy relevante la presencia, por ejemplo, de instituciones como ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, formando nuevos técnicos con esta visión climática, con este enfoque de sostenibilidad. Vemos a Senta en la generación de la investigación y transferencia de tecnología que fortalece estos insumos para los productores. Vemos a las asociaciones de productores que apoyan en forma, que deben apoyar en forma colectiva la compra de insumos y la comercialización de los productos. Y vemos a instituciones, ONGs, fondos ambientales, apoyando y fortaleciendo estas temáticas. Entonces, realmente debe ser un trabajo y un tejido conjunto. No debemos separar la dimensión productiva de la dimensión ambiental. Vemos cómo los países que tienen mayor competitividad, su mayor logro ha sido justamente unir esta dimensión, fortalecer este diálogo entre, digamos, el enfoque productivo y el enfoque ambiental, que no tienen por qué estar divorciados, que tienen que estar de la mano para favorecer a los productores. Y lo vemos también, vamos al tema de ganadería, por ejemplo. ¿Qué estamos fortaleciendo nosotros en nuestros proyectos? La asociatividad de los ganaderos, fortaleciéndoles una nueva ganadería sostenible, donde estamos introduciendo, por ejemplo, pastos mejorados, pastos que son más tolerantes a la sequía, pastos que permiten, digamos, crecer en ambiente con árboles, es decir, en sotobosque, y en donde esto permite que la sombra es la que regule el clima y permite una mayor producción de carne y leche en los productores. Entonces, esto es importante para que podamos tener una nueva ganadería. Y esto nos está llevando a reducir áreas de pastoreo, donde los estamos sustituyendo por bosques en diferentes arreglos, y el ganadero está incorporando también abonos más específicos. Entonces, esta es una conjunción de trabajo entre varios actores que está dando muy buenos resultados. Ahora, Jorge, cambiando un poco de tema, porque también me parece relevante y significativo escuchar su apreciación sobre esto, este nuevo gobierno habla de megaproyectos en la franja norte y en la franja pacífico, pero el punto es cómo son compatibles megaproyectos con la sustentabilidad medioambiental, es decir, que estos megaproyectos no se conviertan en algo pernicioso para el medioambiente por su desarrollo, por su inversión en infraestructura y demás actividades, es decir, cómo se puede lograr esa compatibilidad entre megaproyectos con medioambiente. Yo creo que es importante mencionar la dimensión ambiental presente, debe estar presente en todo el análisis que se haga para, digamos, echar a andar estos proyectos. Creo que es importante que la parte técnica, que tiene que ver con el desarrollo de estos proyectos, se le deje hacer su trabajo y hagan los análisis y consideraciones necesarias para realizar este tipo de inversiones. Creo que el país necesita un dinamismo económico, creo que todos estamos de acuerdo en eso, necesitamos un dinamismo económico, necesitamos generar empleo, pero también recordemos que el país es altamente vulnerable y es un país que tiene pendiente el tema de la agenda hídrica, que tiene pendiente el tema de los incentivos forestales, que tiene pendiente varias agendas también y que debemos de compatibilizar este tipo de crecimiento. Entonces, el tipo de inversión desde el punto de vista tiene que ser analizado técnicamente, tiene que ser fortalecido, digamos, todas las compensaciones ambientales que sean necesarias realizar para este tipo de inversiones y recordemos que debemos siempre enfocarnos en que estas inversiones, primero podemos cambiar el diseño, podemos ver cuál es el diseño más adecuado para mantener los servicios ecosistémicos, debemos de mitigar y debemos de atenuar estos impactos. Todo, toda acción, toda acción económica genera un impacto, la clave está como este impacto puede ser atenuado, mitigado, compensado y eso es importante para analizar este tipo de inversiones. El Salvador debe de abrirse a la inversión, pero creo que no es cualquier tipo de inversión, sino una inversión que genere crecimiento económico con equidad y que no genere mayor vulnerabilidad para nuestra población y ecosistema. Por su experiencia, se lo planteo, Jorge, de esta manera. ¿Qué tipo de inversiones no deben ser permitidas en este país por la implicación medioambiental que esto tiene y cuáles sí se pueden desarrollar, pero con estas compensaciones ambientales, con esta supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y aquellas que dice estas por las condiciones de vulnerabilidad no deben de ser permitidas? En el tema importante es cómo toda inversión que, digamos, genere mayor vulnerabilidad con el tema del agua, con el tema de los bosques, que definitivamente, digamos, genere una mayor pérdida de biodiversidad. Todas este tipo de inversiones deben de ser analizadas porque debemos de enfocarnos también en garantizar la vida y los servicios para la población. Entonces, esto es muy relevante para el país porque nos plantea, no nos tiene que plantear la dicotomía, sino que nos tiene que dar la certidumbre de que países que tienen un mayor crecimiento ambiental son países que tienen también una agenda ambiental fuerte y tienen regulaciones fuertes. Recordemos que el mismo inversionista quiere certidumbre en la inversión, pero quiere certidumbre también con la provisión del agua, quiere certidumbre con la provisión de la energía, quiere certidumbre también con la fertilidad del suelo, si son temas agrícolas. ¿Y cómo vamos a garantizar la provisión del agua, la provisión de energía barata y limpia, la provisión de fertilidad del suelo, si no invertimos en la restauración de nuestros ecosistemas? Entonces, la certidumbre de la inversión viene también porque los ecosistemas trabajen con la infraestructura gris, que los ecosistemas, la economía verde, fortalezca también la economía de la infraestructura y trabajen conjuntamente. Entonces, solo así lograremos que realmente haya un despegue y haya un crecimiento económico equitativo. En este escenario, ¿cuál constituye particularmente el rol o la tarea del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo para el tema de permisos, observaciones ambientales y su nivel de investigación ante los impactos estimados de este tipo de proyectos? ¿Por qué lo consulto, Jorge? Porque, claro, se ha mencionado que se quiere fortalecer la inversión, proyectos de inversión y algunos que se han tenido en administración pública y no se le han dado el aval de momento, pero la clave del Ministerio de Medio Ambiente es que sea observador, pero también que establezca en algunos casos los puntos o las observaciones específicas ante proyectos que pueden resultar o que no están bien justificados o que pueden resultar de altas consecuencias al medio ambiente en nuestro país. Yo creo que se debe fortalecer el sistema de gestión ambiental y de evaluación con un enfoque técnico muy fuerte, se debe fortalecer el trabajo, el enfoque y las especialidades que se tienen en la evaluación ambiental, como son el tema de hidrología, el tema de edafología, el tema de impacto ambiental, el tema de biodiversidad y se debe de trabajar en una forma ágil, en una forma eficiente, para que todo lo que pueda darse como permiso sin mayor impacto al medio ambiente, esto pueda caminar para efecto y para certidumbre también de la inversión. Y aquellas inversiones que tengan un mayor impacto y que necesiten realmente una evaluación ambiental más estratégica, se hagan los estudios correspondientes y las consideraciones. Entonces, creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol técnico fundamental para la sanidad y la garantía de nuestros ecosistemas y ese es un rol fundamental. Pero también creo que tiene que limpiar mucho del tema de tramitología y tiene que limpiar mucho del tema de mejorar la eficiencia en el tema de permisos, siempre y cuando esto sea en el marco de una normativa y un enfoque técnico fundamental. Cierro esto, solo tengo 30 segundos, Jorge, pero ¿cómo no confundir tramitología y proyectos que son estratégicos? Es decir, que por el tema de agilizar tramitología también se den paso a alguna serie de proyectos que sí hay que observarlos con más detenimiento y que pueden generar algún riesgo. Yo creo que aquí debemos de hacer un enfoque fundamental entre las ciencias propiamente dichas, el enfoque técnico de trabajo, que se debe trabajar a los ecosistemas técnicos, que se fortalezca con disciplinas importantes que se necesitan en el marco del cambio climático y que esto sea analizado con eficiencia y eficacia. Creo que esa es una dimensión fundamental que se debe hacer en el trabajo de permisos, por ejemplo. Perfecto. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. No, gracias a ustedes y aprovecho para felicitar a todos en el Día del Ingeniero Agrónomo, que es este día, y en el Día del Padre que fue ayer. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto, Jorge. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Jorge Oviedo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental FIAES. Nos encontramos mañana, 6.30. Que tengan un buen día. ¡Gracias!